Continuamos con más de TV Sur Noticias, vamos a conversar sobre una promoción que tiene Colby para este mes de octubre que tiene que ver con las aplicaciones ilimitadas para los servicios prepago. Tenemos a el colega vocero de Colby, Leonardo Cordero Zúñiga, que nos va a hablar precisamente sobre esta promoción. Leo, qué gusto saludarlo. Cuéntenos en qué consiste esta promoción de octubre que nos trae Colby. ¿Qué tal, Johan? Saludos cordiales para todos los televidentes. Un abrazo para la gente allá en la Puerta del Sur, en nuestro querido Pérez Celedón y un poco más allá. Bueno, es una gran promoción que tenemos todavía durante este mes de octubre así que hay que aprovechar porque sí, estire su saldo. ¿Y cómo puede estirar su saldo? Bueno, la promoción es para los clientes de servicio prepago. Para los que recarguen dos mil colones o más recibirán un bono para navegar ilimitadamente en Facebook, Instagram, Waze y WhatsApp por siete días naturales sin consumir su saldo. ¿En qué clase de promoción? Sobre todo tomando en cuenta, Johan, que estamos hablando posiblemente de las apps más utilizadas por todos nosotros. Un detalle importante en cuanto a esta promoción para que ampliemos es que es válida para los servicios prepago y también para el dominio K. Correcto, sí, prepago en especial. Los dominio K también que es un modelo que tenemos también de venta para todos los clientes, pero sobre todo para los prepago. El prepago que hay mucho, dicho sea de paso en el país, posiblemente hoy hay más servicios prepago que pospago. Entonces, esta promoción tiene que aprovecharlos aquellos que tienen prepago y que quieren estirar su saldo. Imagínese, usted recarga dos mil colones o más, automáticamente recibe ese bono para que durante siete días pueda navegar ilimitadamente, no le va a consumir los datos. Se mete a Facebook, se mete a Instagram, bueno, Waze, que a veces lo utilizamos mucho para buscar una dirección y demás, o el WhatsApp, que ahora el WhatsApp se ha convertido en una herramienta sumamente importante a nivel familiar y a nivel también laboral, bueno, puede navegar durante siete días y no le va a consumir datos. ¿Qué mejor promoción que esta para los prepagos, Johan? La app de Colby tiene esa gran oportunidad para que las personas puedan hacer las recargas sin la necesidad de salir de casa, Leonardo. Bueno, y más que sin salir de casa, vea que otro detalle muy importante, Johan, es que al poder, en este caso, los clientes puedan recargar por medio de la app de Colby, de igual manera no va a consumir los datos, porque bueno, se puede meter a la app de Colby para recargar y si no hay promoción también le va a consumir una cantidad de datos. En este caso tampoco le va a consumir datos el hecho de que utilice la app de Colby para la recarga. Y sí, es una buena posibilidad para no tener que salir de casa, pero recordarles también que en cualquiera de los comercios autorizados en todo el país, usted puede hacer la recarga de Colby. Hay varios canales informativos para que la gente esté bien enterada de esta promoción que nos trae Colby. Correcto, para cualquier información, cualquier duda de esta o cualquier promoción, cualquier otra, digamos, que quieran saber o conocer detalles sobre los planes que tiene Colby, pueden ingresar a www.colby.cr o llamar al centro de atención de Colby 1193, que es completamente gratis. Esa es la vía para que ustedes puedan hacer este tipo de consultas. Agradecerte, Johan, en este valioso espacio de parte de Colby, la familia Telecomunicaciones más grande, de mayor cobertura, y que además es de todos los costarricenses. Perfecto, gracias a Leonardo Cordero Zúñiga, periodista, vocero de Colby, que nos habló acerca de esta promoción de las apps para este mes de octubre que nos trae Colby y que compartimos aquí en TV Sur Pérez Celedón. Pausa comercial, ya volvemos.